Estaba estacionado yo parado, porque había un accidente más adelante. Me chocaron por detrás. A través de una amistad me informó de la oficina de usted, llamé, me localicé, fue un atendimiento bueno. Ya vi al ortopédico, me hicieron el amaraje, todo fue en la rodilla. El cuello, espalda baja, todo. Hombros, pero sí fue bastante... Bien hasta yo aliviado, pero bueno, la atención fue buena. No lo voy a negar, que fue buenísima. Todo fue paso a paso, así como, díganme todo lo que tenía que hacer. Magnífico. Ayudándome, me indicaban paso por paso hablando español completo, sin problema ninguno. Cada vez que hablaba con un representante, era... Oye, ok, excelente. Les recomiendo que vengan aquí, a esta oficina de abogados. Porque son magníficos, son excelentes. Sincronización Extremadura. ¡Gracias!